Si vas a venir Necesito más que un vino a medias y arreglar el mundo Si te vas a quedar, te invito a mí, ten de verdad Ven, nos falta un baile para hacerlo todo Debajo del mantel, agárrame Y cállame los miedos poco a poco No hay prisa que aún tenemos tiempo Y me gusta tu tic-tac Si te vas a ir, hazlo antes que el reloj marque las doce No voy a mentir, tardaré en dejarte ir quinientas noches Mientras pierdo su tic-tac No, no necesito más que un vino a medias y arreglar el mundo Si te vas a quedar, te invito a mí, ven de verdad Ven, nos falta un baile para hacerlo todo Debajo del mantel, agárrame Y cállame los miedos poco a poco No hay prisa que aún tenemos tiempo No hay prisa que aún tenemos tiempo 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 Nos falta un baile para hacerlo todo Debajo del mantel, agárrame Y cállame los miedos poco a poco No hay prisa que aún tenemos tiempo Y me gusta tu tic-tac Tiempo 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 Gracias por ver el video.